Día de Super Bowl y fíjense Justamente en el hotel donde nos esperamos Con la vista al estadio Y las montañas nevadas Que bonita vista, que locura Como están compañeros desde la ciudad de las luces, la ciudad del pecado Vámonos ya al estadio, les vamos a contar la historia de como llegar De como está el ambiente en los casinos, en el street, en las vegas boulevard Y la vuelta que te hacen dar, aunque estás a muy pocas millas Para poder llegar y poder sentarte en tu lugar Lo que pasa es que hay mucha gente que no tiene boleto Pero bueno, esta es la historia El color, justamente como se vive El día del Super Bowl 58, papá Ya todo mundo rumbo al estadio No se lo quieren perder Vamos, ni los cachorros La mayoría de los aficionados de los 49ers Mucha gente sin boleto Que viene a apoyar a los 49ers desde California ¿Cómo nos caería justo antes del partidito? Para relajarnos, un masajito, ¿no? De agua Masaje de agua Y créanme, no tienes que quitar la ropa Pero mejor, vámonos ya Mira Aquí al menos Padre e hijo Que le van a equipos distintos O cómo te caería un show de papuchos, ¿eh? Para que las chicas se relajen O los chicos también, cómo no Sigamos nuestro recorrido Rumbo al estadio Y como hay mucha gente que En lugar de relajarse Quiere alterarse Pues busca la realidad alterna Estos güeyes me están viendo feo Creo que van a estar en el medio tiempo Bueno, estuvieron en el opening night Están en todos lados Qué miedo O también para los chicos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Hay algunos que Creen que se van a ganar Mucho billete Para poder comprar El boleto que aún no tienen La mayoría de los casinos Ya cercanos Al estadio Y optan en seguir Perdiendo su billete ¿Estás listo? Sí, estoy listo Aquí vamos Los Niners Hacen dos ganas Con dos ganas Van a ganar Ya en los bugs Del mandalay Y también ya hay mucha gente Que se desistió Que no va a poder entrar al estadio Por los costos elevadísimos Y ya están agarrando lugar Para ver El juego En las pantallas Grandes Y así están Todos los casinos En Las Vegas Una auténtica Locura Parece que hay gente De inteligencia Deportiva Pero no Realmente es la banda Que quiere Apostar billetes En serio Y todo lo que nos encontramos ¿Puedes mostrarme tus pinos? Aquí están los Super Bowls Que ha jugado la gente De los 49ers Miren San Francisco Contra Miami San Francisco Justamente Contra los Chargers Los de Cincinnati Ahí están Los 5 Super Bowls Los Broncos de Denver Y Garfield ¡Ay! Y además la gorra A beautiful collection, sir Thank you It's a family collection Oiga, no jodan Ya dejen de tomar Ya suena de irse Al estadio Chavos ¿Qué onda? Lo bueno que En el camino Hay baños Ya me estaba haciendo pipí Esto no se los quiero enseñar Pero bueno Con permiso Horas de diversión Me dice Parece a McCaffrey Tiene el cuerpo No, no es cierto Pero bueno Vean aquí Todo el tipo de activaciones Que hay En los casinos De Las Vegas Yo creo que No llegamos a nuestro camión ¡Qué locura! ¿Cuánta banda Se vino sin boleto? Porque la diversión Más bien está afuera A lo mejor que dentro del estadio En lugar de pagar 8 mil dólares Como les decía Aunque el estadio Está atrás de este Centro de convenciones Aún así te hacen Dar una buena vuelta En el camión Aquí ya con todos Los colegas del mundo Aparte de los colegas Aunque estamos Insisto Muy cerca Para caminar Hay Todo cercado Tráfico Para poder llegar Al Al estadio Listo A la entrada De medios Ya Llegamos Al estadio Y aquí está La maquinita Ahí está El acceso A ver qué guapo Me veo Y listo Ya llegamos Por aquí Tenemos que entrar Ya todo es con código QR Bueno Una locura La verdad Pero bueno Hay que darle Al laberinto Al laberinto De la vida Al laberinto De la suerte Otro filtro más Órale Que se ha puesto De moda En los grandes eventos Porque también Esto le pasa A la final De la Champions Hacen un pregame Para cada equipo Para Allá me tengo Que ir yo A la derecha Pero aquí está El pregame Para todos los aficionados De los chips De Kansas City Y del otro lado Está la fiesta De los aficionados De los 49ers Les ponen DJs Artistas invitados Ahí está Miren Todas esas carpas Es para que la gente Llegue Y siga echando fiesta En el pregame De este lado De los chips Aquí los colegas Y todos los compañeros Para empezar A hacer los primeros enlaces Uf Que emoción ¿Quieres tomarte una foto Con la más guapa? Ahí está Vince Lombardi Por Tiffany El famoso trofeo Que se disputa El día De hoy Es todo Sonrían para la foto Eso Digan whisky Cheese Muy bien Además también hay Con unos Pro Bowl Football Hall of Famers Lo que viene siendo Las chelas No vengo a trabajar No vengo a trabajar No vengo a trabajar Ese brother creo que ya se tomó varias Y eso que él las tiene que vender Pero bueno Todo lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Y así el aficionado Además estos están O sea a ese brother Ha de haber costado como Medio millón de pesos Su boleto con razón tan feliz Eh a como no Ay papaya de Celaya Yo la neta le voy a los Chiefs Me cagan los 49ers No no es cierto Pero si me cae mal Ya pedí mi pañoleta de los Chiefs Venga Mahomes Vamos Mahomes Con las montañas de Badas El estadio Y el super luchador Ay 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 Pues así que diga super luchador Pues que mamila no Y este es el lado de la fiesta De los 49ers Welcome to Las Vegas Yeah Yeah Are you ready? I'm ready I'm definitely ready Let's go Niners Bang bang Hasta aquí está el regotón Es que un montón de paisa Un montón de mexicanos Le va a los 49ers Y ese humo que sale Ya son de las cocinas No saben el olor que tiene Hamburguesas Nachos Y yo sin comer todavía Dios mío Let's go Está lavada de los Niners Let's go Let's go Niners Let's go Let's go Break it to the bed Let's go Woo Oh Hey Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Here we go Break it down No les basta con tener dos fiestas Sino también hacen un tailgate Aquí si no me dejan entrar con la acreditación de medios Porque como les decía este es el especial Hay más artistas incluso Y el concierto lo transmite En la plataforma de Tik Tok Todo se vende aquí Let's go Let's go Let's go El recuerdito Llévelo Llévelo el recuerdito del Super Bowl Playeras que usas de pijamas De a 40 dólares De a 55 dólares Las gorras Los peluches Mira si te venden la toalla Que me acaban de regalar Llévelo 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 Listo Pues vamos a entrar Al estadio Gracias por haberme acompañado Y a ver como nos va Ahí luego también les platico del show de medio tiempo De todo Pero bueno Vamos a entrar Listo 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 Ya llegamos Ya llegamos Al estadio Aquí esto va a ser una locura Una auténtica locura Desde el Super Bowl 58 En Las Vegas, Nevada Vamos a disfrutarlo Y Let's go Chiefs Chau Chau